Sigue el recorrido de los corredores culturales con un fin de semana de espectáculos en cuatro nuevas plazas de Pilar. Las localidades en donde se van a estar desarrollando actividades va a ser en Presidente de Erqui, en Delviso, en Pilar y en Villa Rosa. Es el cuarto fin de semana con recorrido cultural en tu barrio. La cartelera de esta semana da cuenta de que comienza la actividad en esta jornada en la Plaza Nido del barrio Monterrey, en Presidente de Erqui, en Corrientes y Bolivia, donde el público podrá vivir circo, mini recitales de rock y cumbia. El viernes la actividad se traslada a Villa del Carmen, a Delviso, en el predio situado en Miguel de Unamuno y Juan Manuel Blanes. Allí el escenario abrirá con circo, no faltará la música con rock y cumbia y también habrá una presentación de teatro. El sábado los corredores llegarán al barrio Pilarica, más precisamente a la Plaza Posadas e Hilario Ax Casubi. Allí también habrá shows circenses y musicales con rock y cumbia. Finalmente el día domingo se podrá disfrutar de cultura en tu barrio en el Pellegrini, en Villa Rosa, en la Plaza Bogota, entre Riavia y Beruti, se podrá disfrutar de espectáculos de circo y bandas de rock.